podemos observar. Como lo dijo la profesora en la primera charla, ella habló de los porales y habló mucho del término de lo que son las cadenas tróficas, la importancia que tienen esos tiburones en cuanto a esa cadena trófica. Entonces, ¿cuál es la importancia radical del tiburón en esa cadena trófica? Entonces, como podemos observar en esta gráfica, el tiburón es el tope de la cadena alimenticia, está por arriba del eslabón de los productores, que son las algas o plantón, está por arriba del eslabón de los consumidores, que verdad que podemos ver el soplante, está por arriba del eslabón de los consumidores secundarios, que son los peces y crustáceos, y está por arriba aún del eslabón de los consumidores terciarios. Entonces, ¿qué pasa? Los tiburones son el principal depredador de los peces carnívoros. Si desaparecieran los tiburones, estas especies de peces carnívoros se multiplicarían y entonces acabarían con los peces herbívoros que vemos acá. De esta barrera, de alguna u otra forma, afectaríamos la pesca que se da en nuestro país. Y esto no es un tema de país, es un tema a nivel internacional. Una vez que desaparezcan las especies que se alimentan de algas, estas crecerían sin control en nuestros océanos. ¿Y esto qué ocasionaría esto? Tendríamos una total desequilibrio en cuanto a la cadena trófica. Entonces, es por esto que el día de hoy tengo la misión de concientizar un poco acerca del consumo de recursos tiburón, porque muchas veces comemos tiburón y no sabemos qué es tiburón. Entonces, en nuestro país, la pesca de tiburón, pues, se da en diferentes puntos. Y ahora la compañera Yehudi, de la cual he tenido la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Se han identificado varias zonas. Podemos encontrar reportes de tiburón en Chiriquí, en los puertos de Remedio y Pedregal. También podemos encontrar reportes de tiburón en Veraguas, en Puerto Mutis, que es uno de los puertos más importantes. Tenemos en Los Santos, en Puerto Búcaro y Mensabé, en la provincia de Herreras, en Bocaparita, por mencionar algunos puntos importantes. En Colón también hemos reportado captura de tiburón. En Panamá tenemos reportes de Puerto Coquira, en Chepo y el Mercado del Maedisco y Puerto Caimito. Y en Darien, algunos puntos serían La Palma, Puerto Quimba, Punta Alegre y Garachiné. Estos son algunos puntos principales en donde también se reportan las capturas de tiburón. Pero, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos con respecto a los tiburones o a la captura de tiburones? Tenemos la pesca incidental, o sea, la captura accidental de las especies no deseables o en peligro junto a especie objetivo. Por ejemplo, un pescador va por pargo rojo, utiliza trasmayo, sin embargo, por la morfología, la forma que el tiburón presenta en su cabeza, pues se enreda en el trasmayo. A eso lo denominamos pesca incidental. También una de las problemáticas sería la pesca dirigida a neonatos de tiburones, principalmente realizada por la pesca artesanal. Y también tenemos lo que es el aleteo como tercer problema, ya que se realiza con mayor intensidad en el mercado asiático por sus afrodisíacas propiedades que aún no han sido comprobadas. Estas tres serían los principales problemas que generalmente se ven en cuanto a pesca de tiburón. Pero en Panamá, ¿qué tenemos referente a lo que es leyes o gobernanza acerca de tiburón? Pues lo único que teníamos era la ley 9. La ley 9 del 2006, que prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en aguas panameñas. Prohíbe la pesca, captura y comercialización de tiburón ballena, también es otra reglamentación que se dio en el año del 2009. Pero aún no existe ninguna legislación que regule de manera integral la pesca de tiburón. Por ello que la autoridad desde hace varios meses, inicio de año, al año pasado, ha venido trabajando e impulsando el tema de poder realizar algún tipo de reglamentación para estas especies que son de gran importancia ecosistémica. Más del 70% de la gente no sabe que el cazón es igual que el tiburón. Es un recurso muy demandado gastronómicamente a nivel mundial. El 94% de la población dice no consumir tiburón y el 97% de la población dice no comprar tiburón. Sin embargo, por ahí nos venden cazón o por ahí nos venden ceviche. Muy bueno, ¿verdad? Es tiburón. Es tiburón. Entonces, vemos la importancia que tienen estos organismos en la cadena trófica, en el ecosistema y tenemos que ya iniciar a hacer algo, ¿verdad? Para proteger estas especies que son de gran valor. No sé si pueden ver este video. No sé si lo ven, ¿sí? Este video se viralizó hace un par de semanas de, ¿verdad? La captura de estos tiburones martillo en el área de Farallón, donde el hombre cargaba este tiburón martillo, que muy probablemente haya sido una hembra, ¿verdad? Que vino a liberar a sus crías cerca de la costa y, bueno, se dio la oportunidad de que estos hombres pudieran capturar estos ejemplares de tiburón martillo, colocándolos en la cabina de este 4x4. Bueno, ya les dije anteriormente, no hay ninguna reglamentación hoy día que prohíba esto que vemos en el video. Sin embargo, hay que hacer algo y estamos trabajando en ello desde hace, desde el año pasado, como mencioné. Panamá, Panamá es signatario de CITES de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Fóloras Silvestres. ¿Qué es CITES? ¿Qué hace? CITES no prohíbe la exportación de tiburones. CITES se clasifica en tres categorías. Tenemos la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3. Cuando una especie está en categoría 3, no hay problema. El problema es cuando entra en categoría 2 o entra en categoría 1. Por ejemplo, las tortugas aquí en Panamá están en categoría 1, todas. Ninguna se puede dotar porque están en peligro crítico de extinción. Sin embargo, las especies que han sido incluidas en el apéndice 2, que son alrededor de 49, si se fijan en la página de CITES, en Checklist, no es que se prohíbe la exportación, sin embargo, el país que tenga esas especies o consuma esas especies debe tener una serie de requisitos, documentación, que se le debe solicitar interinstitucionalmente para poder exportar ese recurso. Entonces, no es que CITES prohíba, sino que tiene una serie de requisitos para poder exportar y certificar que esa especie es tal especie de tiburón. Algunas especies que han sido introducidas al apéndice 2 de CITES son el tiburón oceánico de punta blanca, el Carcarinus longimanus. Este tiburón se caracteriza por tener esas puntas blancas en las aletas pectorales, como ven aquí, como pueden observar, en la punta de la aleta dorsal y en la punta de la aleta caudal. Tenemos también en el apéndice 2 el tiburón martillo, tenemos el Elfirna leguini, Mocarransi, Gaena y el Corona también, que no se ha renecho aquí. El Marrajo sardinero, el Lamnanasus, no lo vemos acá en nuestro país, sin embargo, también ha sido incluido en ese apéndice. Las mantarrayas también del género manta fueron incluidas. Entonces, si algún país comercializa alguna de estas especies, tiene que tener toda esa certificación que muchas veces para los países de la región se dificulta poder hacer todo el checklist para exportar estas especies. Bueno, ya tengo casi 7 años en autoridad, ahora el 3 de junio, ha sido una experiencia muy bonita trabajar en autoridad de los recursos acuáticos. Sin embargo, es muy curioso, ya que la primera labor que me dieron cuando llegué al ARAP fue trabajar un proyecto con la licenciada Yehudi, que es la tercera expositora el día de hoy, sobre las zonas de crianza de tiburones en el Golfo de Montijo. Esto fue una experiencia sumamente enriquecedora para mí, en lo personal. Estuvimos marcando ejemplares de tiburones del género Esfirna, básicamente, en todo lo que es el Golfo de Montijo. Íbamos 5 días por mes, eso fue maratónico, mes tras mes nos íbamos a ir a 5 días para certificar de que estas zonas, pues, en efecto, son zonas de crianza de tiburones. Entonces, alguno de los objetivos de este proyecto que se dio durante el 2013 y parte del 2014 fue promover la conservación del tiburón Esfirna Le Guin en el Golfo de Montijo, mediante el manejo y protección de áreas de nacimiento y zonas de crianza, fundamento en los lineamientos del pan tiburón de la República de Panamá, analizar la temporalidad y patrones de restricción, perdón, de los neonatos y juveniles de Esfirna Le Guin en el Golfo de Montijo, dentro y fuera de las áreas marinas protegidas. Definir la estrategia de pesca responsable del recurso tiburón Esfirna Le Guin para el Golfo de Montijo, fundamentado en los lineamientos del plan de acción de tiburones. Ese plan de acción de tiburones en aquel entonces era el plan de acción de tiburones que, precisamente, la licenciada Yehudi, pues, colaboró en el 2010. Sin embargo, se dieron algunas modificaciones y actualizaciones en los años que siguieron. Y aquí está. Este es el, como ven aquí, el plan de acción nacional para la conservación y el ordenamiento de la pesquería de tiburones y rayas del 2017. Me tocó también trabajar como una base del plan que Yehudi había trabajado en 2010 y actualizarlo. Cada cinco años este plan debe actualizarse de manera que se cumplan los puntos o los ejes que en él se encuentran. Entonces, sí fue un trabajo maratónico, se puede decir, un trabajo en colaboración con, de forma interinstitucional, entre el Ministerio de Ambiente, ONGs como Mar Viva, en la Arap, y también participación de la consultora Yehudi también, ¿verdad?, que puso su grano de arena. Todos pusimos nuestro grano de arena y en 2018, en mayo, si no me equivoco, se publicó este plan. Bueno, básicamente, ¿qué? ¿Qué tiene como objetivo el plan? Pues tener la ruta hacia dónde ir o los puntos que se pueden tomar en consideración para hacer algo por este importante recurso que, del cual nuestro país también es privilegiado como a nivel mundial. Entonces, en 2017, 2018 se publica esta nueva versión y algunos de los puntos importantes de este plan son conducir al recurso a niveles de sustentabilidad. Eso es lo que buscamos, que este recurso sea sustentable, conservar el rendimiento y el beneficio económico de la pesquería, reducir las interacciones negativas entre sectores y con el ambiente y promover la actividad económica dentro de la sociedad. Entonces, este marco de plan de acción tiene básicamente cuatro ejes. En el eje de la investigación, en donde propone hacer una serie de investigaciones, darle seguimiento a lo que son recursos tiburón. También tiene un eje de ordenación, en donde se, la misma palabra lo dice, ordena, se crean reglamentaciones, resoluciones, decretos. Entonces, tiene un eje de inspección y tiene un eje de fomento. Entonces, básicamente, esto es lo que contempla un plan de acción, en este caso, para tiburones israelíes. Entonces, llegamos al punto de, ¿qué hacemos? En estos momentos precisos, no tenemos un decreto, una ley o nada que proteja a estos organismos que son alrededor de 40 especies las que lleguen más o menos a nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proponemos? Entonces, venimos trabajando, venimos trabajando, viendo qué se puede hacer de manera interinstitucional. Nos hemos reunido, ¿verdad?, con compañeros del Ministerio del Ambiente, con ONG como Marviva, gente que ha tenido que trabajar con tiburones. Entonces, hemos venido trabajando en un decreto ejecutivo, ¿verdad?, que regule la pesca dirigida al tiburón y que, de alguna manera, pues, limite la comercialización de esas especies que han sido incluidas en los apéndices de CITES, prohibiendo lo que es la exportación y creando medidas de manejo. Bueno, esta es nuestra propuesta, y en estos momentos, como hará, sin embargo, estamos en el proceso de editarla o de llevarla a lo que es el sector pesquero, para finiquitar, entonces, de qué manera pudiésemos publicar un decreto o publicar una resolución, y considerando también, valga la redundancia, los puntos en donde se dan las zonas de crianza de neonatos. Y también, pues, hemos trabajado en un borrador. Entonces, la concientización sobre el no consumo y la protección de las especies, creo que ahorita es nuestra ruta, nuestro norte, y, pues, darle a saber a la población que debemos hacer algo por el tiburón, de que hemos estado comiendo tiburón, que muchas especies están en apéndice 2. Por ejemplo, si usted va al mercado del marisco, usted ve las tinas enormes de tiburoncitos que llegan allá, y si va en la época de abril-mayo, va a encontrar muchos tiburoncitos llegando, y hasta cicatrícula la va a encontrar, que es como una cicatriz que tiene en la parte ventral del animalito. Esos son organismos que son recién nacidos. Entonces, todo eso va para ceviche. Y creo que es el momento de que Panamá ponga su granito de arena en cuanto a la conservación de estos animales y se puedan hacer más investigaciones con respecto a la biología, la ecología y las cadenas tróficas de estos organismos. Muchas gracias. Creo que ahora sí me escuchan. Bueno, muchísimas gracias licenciado, interesante y súper necesario, porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos comido tiburón de alguna u otra manera, como se dice el razón, evidentemente lo hemos comido en diferentes maneras, y yo creo que esto es interesante. Como la profe pasada, yo también en este tema tuve atrevimiento, de verdad que sí tengo que confesar, lo he hablado, se comenta menos, más que todo eso creo que es la palabra, creo que es menos comentado, pero no menos importante. Entiendo, y usted me corrige, que hay una ley sobre venta o prohibición de venta para la aleta del tiburón, o el aleteo del tiburón. No sé si eso, primero, saber si es verdad. En caso que sea verdad o incluso que no, normalmente es mayor visto el hecho de la prohibición de venta del aleteo de tiburón, ¿por qué no atacar toda la especie? Como digo, en caso de que sea verdad que aquí en Panamá lo esté, la misma pregunta, ¿por qué no atacar toda la especie y solamente la prohibición de un aleteo? Y si no existiese en Panamá, sí que sé que en otros o muchos lugares existe esta prohibición, pero solamente en cuanto a la aleta y dejamos pues toda la especie igual, pues digamos, ¿sabes? Como que no sostenible en este caso. Entonces, en ese plan de protección de toda la especie, porque a veces el primer intento es sobre la aleta. Sé que es lo que mayor consumo tiene, ¿no? Pero, ¿por qué no atacarla toda esa especie de una veda también? Sí, en efecto, como mencioné durante la presentación, lo único ahorita que tenemos en Panamá como reglamentación son la reglamentación para el tiburón ballena, que es el rincodón taipus, y el tema de la ley 9 del no alete. O sea, debe de llegar, en teoría, el tiburón con la aleta parcialmente adherida. O sea, esto facilitaría mucho el tema de la identificación, sin embargo, es una cosa que no se practica mucho en la práctica. Sin embargo, no hay una ley, un decreto, una resolución que porviva como tal la captura de X o Y especies de tiburones que pudiesen estar siendo amenazadas. Entonces, creo que es el momento de que el país pueda trabajar, y hemos estado trabajando de manera interinstitucional para hacer algo, ¿verdad? Con respecto a la ordenación de estas posteriores. Vale, me voy con las preguntas que vamos teniendo, aunque tengo una, y vamos a ver si esa una que yo tengo está dentro de la que hemos recibido. Y es que, dice, ¿hay coordinación del ARA con el Mi Ambiente para cumplir con los requerimientos y procedimientos del CITES, siendo Mi Ambiente el punto focal de dicha convención? O sea, ¿cómo están trabajando en conjunto Mi Ambiente y ARA sobre este tema? Siempre, o sea, yo ya le digo, tengo siete años acá en la autoridad, y siempre el Ministerio de Ambiente tiene esa interacción interinstitucional para trabajar las especies que han sido, o darle el apoyo, porque básicamente hemos sido signatarios de la inclusión de casi todas, de todas las especies que han sido incluidas en la apéndice. O sea, y esto es algo que no termina. O sea, todos los años, o cada dos años, van a ir incluyendo, según los estudios, más especies de, no solo de tiburones, sino que esto es abierto, a fauna y flora internacional. Por ese sentido, el Ministerio de Ambiente siempre ha trabajado en coordinación con el autoridad de los recursos acuáticos para dar el aval o el apoyo como país en la inclusión de estas especies a los apéndices. Entonces, sí, es algo que siempre se ha hecho. Vale. ¿Cómo intervenir como estudiante para la protección de tiburones? Comento, comento. Aquí, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo tuve, en cuanto a la experiencia que tuve con Yehudi, en este proyectito que hubo de tiburones marcaje en el Golfo de Montijo, yo conversaba con pescadores que para nada les interesa este tema. O sea, ¿sabe qué me dice? Bueno, pescaremos hasta que haya recursos. Sin embargo, no son todos. No son todos los pescadores que tienen ese pensamiento. Entonces, no hay que generalizar. Hay otros que sí quieren dar ese granito de arena y quieren apoyar para estos temas. La concientización, sí, la concientización. Llevar el mensaje, como yo digo. Llevar ese mensaje. Entonces, intentemos que lo que hoy escuchamos, lo que hoy nos dimos, nos informamos, no quede aquí. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que también. Son agentes de cambio. El fomento, el fomento. Yo he ido a otros países que usted llega al aeropuerto y apenas entra, ¡boom! Tiene esos carteles hermosos de concientización que lo que buscan es un balance entre lo económico, lo social y lo ecológico, ¿no? Esos son básicamente los tres pilares del desarrollo sostenible. Entonces, creo que aquí en Panamá deberíamos impulsar un poquito más eso. Por ejemplo, en los aeropuertos, en estos lugares públicos que la gente vea que es importante los ecosistemas marinos y el mundo completo. Licenciado, pregunta interesante y creo que emocionante para mí porque siento que esta respuesta va precisamente orientada a eso, a llevar el mensaje a que cada quien se lleve su, como quien dice, su conciencia. ¿Cómo identificar si los supermercados me están vendiendo filete de tiburón en vez de filete de pescado? O sea, ¿qué nombres podemos encontrar en los supermercados, como decimos, de un... Que nos engañen, ¿no? Cazón. Cazón. O sea, si usted ve cazón, eso es muy probablemente sea tiburón. Ahora, también hay otros métodos de identificar si es o no tiburón y es con la musculatura, el músculo. O sea, el músculo del tiburón tiene su patrón. Pero ya eso es una cuestión más técnica. Pero sí existen guías para identificar el filete. Si es cazón, digo, si es tiburón o es otro tipo de pejo, ¿sí? Existen guías de... Creo que Marviva, si no me equivoco, tiene una por allí para identificar filetes. Entonces, pero si tiene cazón como nombre, eso muy seguramente sea tiburoncito y el ceviche. El ceviche del mercado, ceviche de pescado ese, tiburón. Seguramente, tiburón, porque lo que pasa con el tiburón es que cuando lo tenemos en estado de neonato, los pescadores le dicen toyo, así le llaman los pescadores, ellos pasan fácil por pescado. Sin embargo, el adulto ya va produciendo una cantidad de urea que es desagradable al paladar. Entonces, este tiburón más grande lo usan para carnada, más que todo. Pero el tiburoncito sí se lo comen, se lo comen, pasa como pescado. Bueno, yo también añado a eso de que como consumidores debemos definitivamente conocer lo que estamos comprando y es precisamente no tener vergüenza en preguntarle a quien nos esté vendiendo un producto que es que me diga, y de hecho inclusive eso se basa mucho en el tema de pesca sostenible o desarrollo sostenible, incluido con pesca sostenible. Que precisamente conozcamos nuestros proveedores, conozcamos nuestros productos, veamos toda la cadena de suministro que ha llevado ese producto y de esta manera podemos quizás apoyar. Hay un plan para que los consumidores de tiburones dejen de comprar estas especies. Desconozco de lugares donde las personas dejaron de consumir tiburón y los pescadores artesanales dejaron de pescar, ¿no? Sí, hubo una campaña fuerte que hizo Mar Viva, ¿sí? Mar Viva y Arap siempre han sido buenos amigos. Mar Viva hizo una campaña fuerte para el tema de machetazo. Y entiendo yo que ellos dejaron de comercializar tiburón. Sin embargo, esto sería bueno que se replicara también en otros comercios, ¿verdad? Ya que son especies vulnerables. Y acuérdese, no coma tiburón, coma pez león. Exacto. Tal cual. Bueno, aprovecho para invitarlo un poco a ver precisamente mañana el webinar o la información sobre el pez león. ¿La playa El Farallón se encuentra dentro de un área protegida para la conservación de tiburón? Sí, hay un punto de área protegida ahí, pero no, pero en el, como mencioné, hay un borrador que se está trabajando interinstitucionalmente que amplía esa área de, esa área de, de, esa zona, ¿verdad? Según un estudio que está realizando la compañera Yehudi, no sé si mencionará eso ahora en la charla, pero sí ella estuvo realizando marcaje de tiburón y eso se amplía allí, es una propuesta. Vale, y culmino con esta, no sin antes decirle que tenemos bastantes inquietudes y que es interesante, pero bueno, intentaremos abordarlas, sino al final, pues de alguna u otra manera hacerlas llegar. Y dice, ¿qué papel hacen los inspectores a la hora de revisar las embarcaciones para que sea, para que se dé una buena verificación de los permisos de pesca y el aleteo como tal? Ese papel de la, de la inspección es uno de nuestros ejes en Arapa. O sea, inspección, vigilancia y control es uno de nuestros principales ejes y pienso yo que aquí es donde debemos un poco de hacer un poquito más de, de report, de fortalecimiento, ¿verdad? Este, los compañeros hacen el mayor esfuerzo, sin embargo, la franja del Pacífico Panameño pareciera chiquita, pero son cientos y cientos de sitios de desembarque. Entonces, por ejemplo, en Veraguas estamos hablando, Puerto Mutis es uno de los principales puertos, sin embargo, hay más de 25 sitios de desembarque y la mayoría de estos son playas. Entonces, se hace un poco difícil cubrir esa gran cantidad de, pero sí, en efecto, inspección, vigilancia y control con nosotros de investigación y desarrollo y ordenación, fomento. Hacemos un match en todo para que estas identificaciones se den a cabo de publicarse alguna resolución o decreto. Esto se tiene que fortalecer de alguna forma. Vale, bueno, licenciado, muchísimas gracias por esta información que yo estoy segura que muchos sí que la van a multiplicar, recordarles que la conciencia es de nosotros, como consumidores, ¿no? Y repito, nosotros como consumidores sepamos preguntar de dónde viene o quién nos está entregando, de dónde viene ese producto, de dónde viene ese pescado que estamos comiendo, cualquier inclusive alimento que estemos comiendo es vital, es importante, y yo creo que ahí es donde podemos o seguir la cadena o romperla. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por la invitación, María Virginia. Bueno, a usted por informarnos, esperamos que sean muchísimos más momentos en que podamos compartir este tema, porque estoy segura de que la información no va a quedarse aquí, las inquietudes no se van a quedar aquí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, seguimos con nuestro tercer y último expositor, pero tercer y último y no menos importante, la profesora Yehudi Rodríguez, directora de Chart Defender y también académica profesora de la UNIP, quien, como nos ha explicado también el licenciado Robert, ha liderado proyectos y ha sido parte desde hace muchos años de investigación precisamente sobre la pesca de tiburones y conservación de esta especie. Como dato importante, hace algunos años, en el 2001, recorrido diversos campos pesqueros en California, precisamente en este tema, ha sido partícipe, colaboradora y está dispuesta también, estoy segura, a colaborar con organizaciones que estén destinadas a la conservación de esta especie y pues muchas más. Una profesora que yo inclusive en algún momento la conocí o escuché su exposición en la Feria del Libro y tiene esa pasión que a veces necesitamos para precisamente transmitir el mensaje y que todos entremos en esa misma sintonía. Así que, profesora Yehudi, le doy la palabra y la bienvenida a este foro webinar que tenemos para informarnos y concientizarnos sobre este tema. Hola, María Virginia, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ok, esto, ¿comparte pantalla ya? Sí. Ok, ok. Vamos a ver si no tengo problemas, esperemos. Bueno, hola, gracias por la presentación. Bueno, esperemos que no haya problemas ahorita, que todo vaya bien. No, no va a haber, estoy segura que no va a haber. Esto, se ve bien la pantalla y todo perfecto. Esto, bueno, agradezco a Robert que, digamos que complementó totalmente la clase de redes tróficas que di esta semana, en donde el enfoque era hacia los depredadores topes. Y, pues, hay muchos artículos científicos que hablan del impacto de la remoción de los depredadores topes por efecto de la pesca y, pues, cómo se va a lanzar el ecosistema y la especie de interés comercial y fue una de las clases que le está dando a los chicos, que se metió esta semana y, bueno, pues, creo que Robert se la complementó, vi que algunos estaban conectados. Así que, bueno. Creo que ya complementaron parte de la clase. Ok, entonces, esto, bueno. Se me pidió, pues, que hablara para hoy el tema de, más que nada, pues, la dinámica de los tiburones. ¿Aló, si me escucha bien? Perfectamente, pero ahora sí, de hecho, por un momento no escuché y dije qué pasó. Ok, esto, se me pidió que para el día de hoy hablar un poquito sobre el tema de los tiburones, la dinámica que ellos tienen, con respecto un poco, pues, de su ideología. Ya Robert habló un poquito. Y, pues, en efecto, voy a hablar un poquito sobre lo del tema del proyecto y también la problemática que hay en la identificación de los tiburones en los puertos, en el estado en el que llegan, y cuáles son algunos de los impedimentos que existen para implementar ciertas medidas de regulación. Y, pues, aquí también viene el tema, pues, que habló un poco Robert sobre el CITES. Así que, bueno, vamos a ver. Ok, los tiburones son un grupo bastante diverso. Salió un paper reciente, 2016, en donde hacen una recapitulación de la revisión de las especies, en donde, pues, se estima que hay unas, estoy hecho con un feedback, o se da algo con un micrófono abierto. Donde se estima, pues, que hay alrededor de 450 especies de tiburones, 600 de rayas. Las especies de rayas, aunque no lo crean, son mucho más diversas que los tiburones. Y filogenéticamente, evolutivamente, son un grupo más reciente que los que son los tiburones. Tenemos en medio al grupo de las, de las rayas, lo que llaman las rayas guitarras, lo que llaman algunos el eslabón perdido. Aunque mucho para fines evolutivos, pues, no les gusta usar mucho ese término, de que lo consideran incorrecto. Estas rayas, que realmente son rayas, tienen la mitad, la forma de su cuerpo es la mitad de un tiburón, y la otra mitad es la forma de una raya. También, en su momento, fueron víctimas del aleteo. Muchas especies han sido mermadas por esto. De hecho, aquí entra también, no dentro del grupo de las guitarras, el género de la raya cerrucho, la cual ha sido comercializada, y ha sido prácticamente extinguida. Y el cerrucho, el peine que tiene, es como un trofeo para temas de mercado negro. De hecho, en el 2010, Ecuador, en un congreso, hizo una denuncia a Panamá por el tráfico de esta, el peine de esta raya hacia Ecuador. Y recientemente, me pude dar cuenta, de hecho, dentro del chat de la ONG, un señor, pues muy, no sé, con qué actitud se puede decir, pone un video de cómo él tiene peines de este animal, que recientemente lo está sacando en Panamá, y lo está exportando a Ecuador. Y muy abiertamente me lo dijo, lo puso en el chat. Y simplemente, pues, está como desafiando a las autoridades, ¿no? Entonces, bien, casualmente es esta, la raya cerrucho. Este es mi tiburón duende. Estos son los famosos tiburones bioluminescentes, son de profundidad. Las rayas pelágicas, las rayas dentónicas, las pelágicas viven a lo largo de la columna del agua. Este tiburón peregrino, en su tiempo, fue brutalmente aniquilado aniquilado por el aspecto que él tiene, que le consideraba que era un monstruo, por la forma. Pero este tiburón ni siquiera tiene dientes. Así que imagínese esa. Era masacrado, aparte por la aleta, por el aspecto agresivo que consideraban que tenía. Y pues tenemos a las quimeras, que muchas veces, bueno, esto es una quimera con un aspecto muy bonito, en relación con otras que suelen salir en eventos cuando hay estos huracanes o tsunamis, que quedan en tierra cuando el mar sale y la expone. Y entonces pues son estos animales raros que después salen en las fotos diciendo que qué es, que si son extraterrestres. Pero bueno, al final son quimeras, realmente tienen aspectos bastante raros. Y son animalitos generalmente de muchas profundidades. Son un grupo con una morfología bastante diversa. Se considera que tienen más de 350 millones de años sobre la tierra y que es evolutiva. Morfológicamente han evolucionado muy poco. Generalmente los animales tienden a evolucionar, a cambiar su morfología en función de la presión que el medio los fuerza a hacer cambios. Pero los tiburones aparentemente han sido animales que no se han visto forzados a variar mucho su, lo que es su morfología, por la presión evolutiva. Entonces, bueno, un poquito pues de lo que ya mencionó Robert. Son animales que viven hasta 30 años, incluso mucho más. Periodos de gestación de hasta 12 meses. 12 meses es bastante, ¿eh? Hay tiburones que alcanzan la madurez sexual a los 6 años. Estos generalmente son tiburones pequeños, dentro de lo que vendrían siendo la cadena trófica, los mesos depredadores. Y después tenemos otros que duran hasta suyo, o sea, que alcanzan la madurez sexual a los 12 años, que esto es bastante pobreza. Es que muchas pesquerías dirigidas a tiburones son insostenibles y colapsan. Pueden parir de 3 a 45 crías. Para el caso del tiburón ballena, puede llegar a parir hasta 120. Y en aquellas especies que pueden que pare un número de crías, tienden a tener lo que llaman canibalismo intrauterino. Los tiburones tienen dos úteros, ¿sí? Solamente una varia funcional. Generalmente el derecho, de acuerdo a la literatura. Entonces, en los dos úteros tienen crías. Y en estos que presentan el canibalismo intrauterino, el primero que suele ser nacen, algunos nacen primero, otros al mismo tiempo, pero aquellos que son más pequeños, o los huesitos que queden dentro de los úteros, son devorados ya por los más chiquititos. Entonces, obviamente, pues ya, estos tiburones, pues ya, desde que están en el útero, pues ya realmente son bastantes voraces. Entonces, estos, pues al nacer, quedan libres a su suerte. No existe cuidado parental. Habitan desde zonas costeras hasta áreas muy profundas. Tienen diferentes modos de reproducción. Como bien lo dijo Robert, por ejemplo, tenemos la oviparidad, en donde ellos ponen huevos. Pocas especies de tiburones usan este mecanismo. Por ejemplo, este huevo que ven aquí en forma de tornillo, generalmente es de la familia heterodontides, o los que llaman tiburones pernitos. Son tiburones bastante chicos. Aquí en Panamá no hay, aunque hay pescadores que me han dicho que han estado en pesca de arrastre, que los han visto. Yo les mostré unas guías, y que sí que se dividen ellos, pero yo jamás me ha tocado. Aunque, dentro de las guías, el asado, tienen rango de distribución en Panamá, así que puede que no sea raro. Especies de rayas, que también ponen este tipo de huevos, generalmente el grupo de los rágides. Aquí tenemos esta formita acá. Esto que ustedes ven aquí realmente es lo que llaman una falsa placenta. Realmente, pregunto, ¿se ve cuando muevo el cruzar? ¿Vere, Virginia? Sí se ve, profesora, sí se ve. Ok. Esto que ustedes ven aquí como una placenta, que es el caso que podemos ver en el tiburón, el caso de los martillos, él realmente está dentro de un huevo, ¿sí? Entonces, ya cuando él ya ha, digamos que ya ha absorbido todas las yemas, queda la forma de este, de nuevo, y se transforma realmente en un tipo de cordón, que hace una conexión con la madre, y pues cuando nacen, pues obviamente se desprende este ombliguito, se desprende el cordón, y quedan con el ombliguito. Pero realmente, esto es como una falsa placenta, realmente. No hay una placentaridad real. Tenemos también para el caso de las rayas, como son las rayas que vemos ustedes, que se ven en chames, estas rayas grandes, que tienen estos chuzos, que son peligrosos, de la familia Daciatis, Daciatide. Ellas tienen un tipo de mecanismo de reproducción, que se llama trofonemata. Sí tuve la oportunidad un día, pues en una pesquería de rayas, en donde pues, tuve que, pues ya estaban muertas, las abrí, saqué el útero, y tiene una pared bastante gruesa. Entonces cuando tú abres este útero, tiene unas microvelocidades, que entran a las branquias de las rayitas. Entonces, se ve todo el útero, cubierto como de una leche. Entonces, este mecanismo de alimentación, se le llama trofonemata, que hay una conexión directa, entre, pues el útero, la madre, y las vellosidades, que entran, por las branquias de las rayitas. Estas rayas, aunque no lo crean, tienen, nada más tres crías. Y el periodo, en estaciones de casi un año. Estos señores, bueno, eso fue una pesquería en Darien, lograron capturar, 45 mil libras de esta raya, en solo cuatro días. Y yo les dije, pues que, que quién consumía eso en Panamá, y me decían que no, que esa era una raya que iba para México, para cuero, y que la carne la usaban para carnada. Y pues, en México, antes se consumía algo que se llamaba caguamanta, carne de tortuga, de caguama, junto con rayas. Me imagino que ahorita, pues ya, debe ser ilegal, hasta aguamanta. Pero entonces, me impresionó mucho, obviamente, y entonces el señor decía, el pescador decía, que eran una plaga, y que había que eliminarlas, porque estas rayas, se estaban comiendo los camarones. Y obviamente, pues yo le dije que, esa abundancia de rayas, se debía a que ya no habían tiburones. ¿Quiénes se comen esas rayas? Los tigres, los toros, incluso los martillos. Entonces, hay un claro, un claro efecto de cómo, una red trófica se desbalancea. Eliminas un depredador tope, y queda un mesodepredador, predominante en el medio. Entonces, bueno, esa simple es ahí. Bien, distinguiendo entre machos y hembras, bueno, yo creo que ya muchos lo saben, esto es lo que se llaman, pues los clasper, esto es un animalito inmaduro. Cuando están flexibles, una de las formas de determinar, que el animal es inmaduro, pues uno es esta. Los clasper no sobrepasan, todavía las aletas pélvicas, se considera que los clasper, son una modificación, de las aletas pélvicas. Entonces, cuando ya el animal, el macho está maduro, los tienen largos, son rígidos, y además, cuando usted los agarra, y los tuerce, y hacen esa torsión, ya a usted le indica, que el animal está completamente maduro. Cuando usted agarra el clasper, y tuerce. Si usted agarra el clasper, y lo doble, y todavía es flexible, esto le indica a usted, que este tiburón todavía, está en un estadio juvenil. Esta es la cicatrícula, que bien habló Robert, hace un ratito. Esta es la marca de nacimiento. Cuando esta marca está así abierta, significa que tiene apenas pocas semanas de haber nacido. Y obviamente, pues esta es una cicatrícula cerrada, y toma su tiempo en cerrar. Generalmente, cuando están completamente sellados, lo que clasificamos como el juvenil del año. Vamos a ver acá. Estas son animales, porque nosotros capturamos acá en campo. Aquí se puede ver, por ejemplo, aquí, y si una asociación, en donde tenemos animales con cicatrículas abiertas. Este es para el caso de leguini, este que vemos aquí, es un nef... Ups, sorry. Este que vemos acá, es una firna, es una firna corona. Vean su coloración amarilla. Esta especie no crece más de un metro, un metro veinte, versus leguini, que crece hasta tres, cuatro metros. Vean el contraste. Entonces, aquí tenemos pues, que se estima, a favor de la literatura. Y lo que hemos podido ver, esta firna leguini, tiene una talla promedio de nacimiento, de 40 a 45 centímetros. Entonces, hemos encontrado animales de 46, con cicatrículas abiertas, indicando pues, que están recién nacidos. Parcialmente abiertos, pues se refiere a que ya, por ejemplo, aquí está cerradito, y todavía acá está abierto, de 46.2, parcialmente cerrada de 48, abultada 59, y cerrada de 56. Como ven, esto puede variar. Yo puse la clasificación de abultada, porque a lo mejor de algunos autores, ellos usan esta categoría para, digamos, hacer como la referencia de que, la cicatrícula está cerrada completamente, pero todavía no cicatriza por dentro, para clasificarlo como un juvenil del año. Entonces, bueno, aquí tenemos otras imágenes. Este es de un paper, se olvidó poner la referencia acá. Entonces, tenemos que los neonatos, son los recién nacidos, con marca de cicatrícula evidente. Tenemos a los juveniles, cuyo rango de talla es variable. Generalmente, se determina que ya, cuando llega a los 70 centímetros, empieza, se clasifica como un juvenil del año. Y de ahí sigue siendo juvenil, hasta que llega a medir un metro 70, que se considera que ya tiene 10 a 12 años, en donde ya empieza entonces, ojo, para decirle a la guini, vean el tiempo que demora. O sea, que un animal, un martillo, de un metro 60, llegando a los 70, todavía es un tibirón juvenil, entrando a la madurez. Entonces, tenemos acá, es una cicatrícula abierta, un animalito, pues de un día. Si lo comparamos con este de acá, está completamente abierta, puede ser diferente también. Tenemos aquí como en cinco días. Estos fueron tiburones, que en este estudio, se mantuvieron en cautiverio, en un área abierta. Así que, pues se le pudo tener un control, sobre cómo iba cerrando las cicatrículas, de acuerdo a los días, pues con información bastante puntual, ¿no? Y pues ya vemos que a los 300 días, pues ya casi al año, vean, todavía se logra una leve marca, pero ya está completamente cerrada. Y no se nota abultado. Como ven aquí, está abultadita. De aquí a acá, verán todo el tiempo que tuvo que pasar. Entonces, bueno, esto nada más para ver el caso acá, de lo que pasa con martillo, es Irna Lewini. De uno de los registros, de estudios de monitoreo de su barca, del 2009 hasta el 2013, vean cómo se comporta la pesca. Lo que tenemos hasta hoy día, tenemos un montón de neonatos, ¿sí? Bueno, aquí la clasificación, sí, se consideran todavía neonatos, ya aquí, pues consideramos ya como juveniles, seguía el criterio acá, pues del autor. Entonces, esto es lo que vemos nosotros en la pesca. Generalmente, esas troncos chiquititas, están dentro de los 40 y 60, centímetros de longitud total, ¿sí? Son los animales que podemos ver en el mercado, y poca representación de juveniles y adultos. esta poca representación de adultos, en las capturas, realmente no significa que los adultos no están, porque para yo poder tener esto aquí, yo tengo que tener adultos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucedía para, al menos para este tiempo? Los adultos eran capturados, se mutilaban sus aletas, se tiraban vivos o muertos al agua, y únicamente llegabas con las aletas a puerta. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa con los registros de desembarque? Que tienes esta falsa información. En este caso, se puede interpretar como una ausencia de adultos en las capturas. Lo que llega a puerta, sí, pero que haya ausencia de adultos en el medio ambiente, entonces, aquí es donde se genera este vacío. Porque para que yo tenga una gran cantidad de juveniles, yo tengo que tener hembras adultas. Y obviamente, no solamente hembras, hembras y machos. O sea, que hay actividad reproductiva, y que entonces tenemos a los pequeños. Entonces, este es uno de los problemas también que tenemos en la pesca, ¿no? hasta donde yo puedo tener cierta información que pueda reflejar la dinámica por población de lo que está sucediendo afuera. ¿Qué comen los tiburones? Bueno, nosotros acá, no tuvimos muchos animales muertos para analizar contenidos estomacales. Y los pocos que pudimos ver, creo que nada más fueron 15 estómagos. Realmente fue bastante poco. Y sinceramente, yo no tenía la intención tampoco de ponerme a sacrificar animales para este objetivo. Me apoyé, pues, de los que lamentablemente llegaban algunos, pues, que a veces la red llegaba muy cargada de fauna acompañante, que también se analizaba. Los tiburones, pues, morían por más rápido que fuéramos moviendo la red. Y entonces, esto, y los pescadores, algunos con los que yo hablaba, les pedía que me trajeran algunos animales muertos para poder ver casualmente los contenidos estomacales. Si bien he encontrado muchos estómagos vacíos, podríamos ver esto, los otolitos. Habría que tener mucho ojo para poderlos encontrar, porque a simple vista parecen simples basuritas o piedritas dentro del estómago. Entonces, para los que no son biólogos y estén viendo acá la presentación, estas estructuras que ustedes ven acá, se obtienen acá de la cabeza de los pescados. Esto es el oído interno de un pez, es lo que le da equilibrio. Para los que no son biólogos y tienen curiosidad, cuando se esté comiendo la próxima vez un pescado en el mercado, sáquenme los otolitos. Yo generalmente lo hago para divertirme al final de la comida. Cuando estoy comiéndome el pescado, me entretengo sacándole los otolitos. La gente se me queda mirando de qué se esté haciendo, pero ahí voy haciendo mi colección de otolitos también. Le pregunto si logro ver qué es, o si no logro saber exactamente qué peces, pero a veces es si es por vina, si es aquí, si es allá. Entonces, voy recogiendo mis otolitos de los peces que me voy comiendo en la cena. Entonces, bueno, aquí podemos ver el grado de digestión de los contenidos estomacales. Entonces, una colega en Smithsonian, hasta el punto de familia, entonces lo que nosotros comenzamos a hacer en campo fue que de la fauna acompañante, donde estábamos recogiendo las muestras, comenzamos a sacar todos los otolitos y lo que estamos haciendo entonces es como una colección de otolitos en donde ya sabemos cuáles son de las especies que puntualmente vienen para cuando tengamos otra vez esta situación ya podamos poder identificar exactamente cuáles son las especies que están consumiendo los tiburones a través de los otolitos. Bueno, ya sabemos la importancia de las zonas de crianza, ¿sí? como bien la profesora Yesenia habló en un comienzo, los manglares son de entornos importantes y aquí vemos pues en efecto que es uno de los entornos para tiburones. No en todos los países se comporta de la misma forma y ahora casualmente vamos a entrar al estudio que bien mencionó Robert, fue el que se hizo en Chame. Por ejemplo, en Galápagos podemos ver esto, usted puede caminar, el agua le llega a la cintura, usted puede ver el agua transparente, linda y bonita y le van pasando los tiburones martillos por el lado como si estuviera en un megacuario. Entonces yo, este colega, Eduardo Espinoza, que es el director del Parque Galápagos en Ecuador, tuvimos la fortuna de que él viniera dos veces acá en Panamá y le mostré el proyecto acá, en Chame y para que él viera las condiciones que nosotros tenemos en nuestra zona de crianza, nada a la que ellos tienen allá y la que generalmente se documentan en algunos estudios, en donde tienes estos entornos todos súper prístinos y bonitos y tú puedes obviamente pues hacer monitoreos de zonas de crianza mucho más fáciles. Acá para el área de Chame, las condiciones del agua todo el tiempo son turbias, hay mucha corriente, es un poquito difícil trabajar. Entonces, nosotros para el muestreo que aplicamos en Chame usamos el protocolo de Galápagos, le hice ciertos ajustes porque pues el protocolo estaba para hacerlo en estas condiciones que presentan de aguas claras, tranquilas, así que tuve que hacer algunas modificaciones en el protocolo y adaptarlas acá. Entonces, bien, ¿qué es lo que a nosotros? ¿Cuál fue mi hipótesis inicial acá con el tema de Chame? Ahora sí, estoy hablando del proyecto y viendo el tema de las zonas de crianza. Antes de hablar de la zona de crianza, hablemos de leguini, casualmente del video que mostró Roberts hace un momento y de lo que fue obviamente viral en las redes sociales. De febrero a mayo, casualmente firma leguini, esta especie entra y ocurre el mismo fenómeno aparentemente para el mismo tiempo en Costa Rica en donde suelen observarse gran cantidad de neonatos en los desembaros. Entonces, estos investigadores también han visto que para estas fechas, digamos, para el caso de Isla Coco en Costa Rica, ellos ven cierto movimiento de hembras preñadas que se desplazan, se van y entonces ellos creen, porque no lo pueden confirmar todavía, de que estas hembras llegan a las costas de Panamá y Costa Rica a parir. Ojo, Chame no es el único sitio donde llegan a parir. Hay otros sitios a lo largo de la costa de Panamá donde también usted vea concentraciones de tiburones pequeños son potenciales, zonas de crianza, pero uno tiene que levantar los estudios para ver realmente dónde son y cómo son. ¿Qué ocurre? De febrero a mayo ocurre esto. Estas hembras en leguini se presume vienen de estos sitios, entran muy cerca de la costa. Mi hipótesis inicial era que ellas parían aquí adentro por reunir todas las características que esta bahía tiene como zona de crianza. Están los manglares, un poco profundos, protegidos, aunque hay muchas corrientes aquí y también tienen a sitios de grandes profundidades dentro de la bahía, pero era la zona ideal. ¿Qué sucede? Cuando comenzamos a hacer los muestreos, comenzamos a ver que estos pequeños tiburones se concentran aquí. Entonces, nosotros quedamos un poquito sorprendidos porque los abiertos era el mejor indicio de que eran recién nacidos y ellos entonces se concentran en esta área donde no hay manglar, está completamente expuesta, pero sí tenemos que hay una actividad de muchas sardinas en el sitio y otras especies que también se desarrollan acá. A medida que iban estallan un poquito más grandes, vemos que son las que están más afuera. Aquí pues marcamos fueron individuos adultos. El estudio se concentraba aquí pero decidimos ir un poco más afuera para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, aquí donde uno ve este tipo de dinámica, donde tú crees que puede suceder algo, resulta que no sucede de esa manera y resulta que entonces tenemos que la zona de crianza para chames todo esto está aquí. ¿Qué sucede en esta zona? barcos de arrastre, barcos bolicheros, que en sus faenas de pesca tienen un montón de tiburones pequeños que capturan. Pero, ¿qué pasa más acá por el área de Taboga? Los tiburones, las hembras entran por la línea de los mercantes. Por este área los pescadores ponen sus redes y por este área tradicionalmente las ponían para capturar a estas hembras de martillo para el aleteo. Ellos ponían las redes precisamente, solo que a mí me comentaron algunos, justo donde las hembras pasaban para poderlas agarrar y cortarle sus aletas. Estoy hablando de los años 90, 80, 2000. Entonces, aquí tenemos el doble impacto. Lo que sucedía acá con las hembras y lo que sucede acá con los barcos de arrastre. Esto ya casi no sucede. Los pescadores, ellos usan una malla 7 para las fechas que entran las hembras, pescan jurel, robalo y derrugate. Ahora, ¿cuál es la interacción aquí? Que es el gran conflicto. Sus pescos objetivos no son los tiburones. Sus pescos objetivos son estos tres recursos que acabo de mencionar, el jurel, el robalo y el derrugate. En este derrugate los pescan más por acá. Un malla 7, una malla bastante grande. ¿Qué pasa? Incidentalmente estos tiburones caen. Entonces, obviamente, accidentalmente son capturados. Esta captura accidental para los pescadores que ya no les interesa la aleta porque ya no les pagan nada por ellas, representa un gran problema. ¿Por qué les hago esta explicación? Para que vean el problema de lo que es la pesca incidental. Seguramente estos tiburones del video que traía el pescador, ahora, obviamente, pues no sabemos. Los agarraron seguramente por aquí, cerca de la costa. O los habrán agarrado acá porque para esas mismas fechas que entraron las hembras entró el jurel. Así que no sabemos realmente qué fue lo que sucedió. Si esa pesca de tiburones adultos fue para el área de afuera, ellos dijeron que los pescaron fuera del farallón, otra ruta por donde pasan las hembras y donde ellos pescan el jurel. Entonces, tienes este choque de la pesca incidental de las hembras preñadas y tu pesca objetivo. Entonces, aquí es donde tiene que saber cómo tú propones las estrategias para ver cómo tú regulas esta pesca. ¿Sí? Para que vean que realmente la dinámica es un poquito difícil. Entonces, de lo que les decía, estas son diferentes especies. Las amarillitas son martillos. Acá, Galápagos y Lacocos y Martelo en Colombia, en donde ven los movimientos migratorios de estas especies. Hay un trabajo que no lo encontré que lo publicaron meses atrás en uno de los chicos de Migramar, en donde un tiburón llega por acá. No pude encontrar ese gráfico. En donde un martillo entró acá a cerca de Coiba. Días atrás el colega de Galápagos también expuso en donde ellos tampoco tienen mucha información de que sí, probablemente algunos tiburones de Galápagos probablemente vengan de Panamá. Entonces aquí lo tenemos que ver si tenemos poblaciones residentes de Martillo en alguna de estas islas, en Las Perlas o en Coiba. O entonces ¿dónde viene? ¿cómo es esto? A pesar de que hay tantos estudios en Martillo, como decía un colega genetista, dice, ya hay muchos estudios en Martillo ya que están sopeteados. No. Podrán haber muchos estudios, pero también hay muchas preguntas. Todavía no se sabe estas hembras que llegan a Panamá de dónde vienen preguntas que tenemos que tratar de responder para entonces esto darle más relevancia a una estrategia de manejo. Entonces, bien, acá pues ya se cree que estas hembras vienen de alguna de estas islas y ver si poblaciones residentes. Obviamente, pues todavía hay muchas preguntas que responder para Le Guinie y para muchas otras especies de martillos, de tiburones también. Entonces, este fue un estudio que se hizo en Baja California Sur a 2014. Esta fue una hembra de martillo casualmente, juvenil, 115 centímetros, y entonces ella le pone una marca ultrasonica y empiezan a ver los movimientos que ella tiene. No se explican a qué se debe todo este tipo de movimientos que hizo este puro animalito. Vean todos los movimientos que hizo este juvenil. En un solo día se pudo registrar que esta mantuvo una actividad que espera cerca de la superficie en agua no más profunda de 50 metros en el día. Al moverse fuera de la costa, su profundidad promedio registrada durante el periodo de 24 horas fue mayor alcanzando una profundidad de 240 metros, un juvenil de 115 centímetros. Entonces, ¿qué hacen? ¿A qué va tan profundo un tiburón tan pequeño? Entonces, pues ya empiezan también a buscar ruta más fuera. Entonces, esta información es importante también para poder determinar estrategias de manejo, estas dinámicas, estos patrones. Entonces, es parte de la información que hay que levantar. Las hembras. Esta fue una que entró en febrero de 2018. Los pescadores la llevaron cerca de la playa. Dice, para que yo la viera, yo no sé para qué. Todavía estaba moribunda y le dije que qué iban a hacer con ella porque le dije, para no sonar así toda prepotente y que eso, ojalá que la quiera que vamos a soltarla, yo bien, soltámosla. Entonces, bueno, la fuimos reanimando mientras íbamos en el bote y la verdad me gustó la actitud de los pescadores. No estuvo bien que la llevaran a la orilla, obviamente, pues la idea era impresionar a la gente. Y yo le pregunté, ¿y de dónde la pescaron? Dice, aquí mismo, a 500 metros de la playa. Allá habían puesto la red y la agarraron. Imagínense lo cerca que llegan. Ojo, nunca ha habido un ataque. Aclaremos eso. Entonces, pues llegamos y la soltamos por donde se agarró, no muy lejos de la playa. La reanimamos. Una hembra de casi 3 metros. Entonces, pues obviamente se confirma, se confirma pues obviamente que estas hembras entran cerquita de la playa pues a dar a luz. No estuvo bien que lo hiciera, pero realmente le sirvió de evidencia de que eso en efecto pues sí se daba. De que estaba, de que llegaran tan cerca. Entonces, pues esto es lo que, esta fue, esta evidencia acá que fue en el mismo, fue en el mismo mes que sucedió esto, en la misma temporada, de que las hembras afuera las matan. ¿Sí? Las cortan las aletas, y las comercializan de alguna forma. Estos troncos de adultos no llegan a Chame. O sea, esto indica que otras embarcaciones de afuera que no llegan a Chame capturan estos troncos grandes se comercializan. ¿Qué más podría hacer este tiburón con la pura cabeza sin diosa? Que simplemente pues afuera fue capturado, se cortó, se quedaron con el tronco y era para comercializar. Entonces, bueno, las amenazas continúan. Tenemos el caso de los toros y los tigres. Estas especies hacen más de 50 años desde que yo estoy levantando información, ya sea de monitoros de desembarque y de encuestas a través de pescadores. Tienen más de 50 años que estos tiburones no se recuperan, al menos no para las zonas costeras. Únicamente estas especies se logran ver en las pescas de palangre que se realizan más allá de las 50 millas. Entonces, esta es una clara evidencia de que obviamente la presión pesquera no está permitiendo que estos animales se recuperen. Hay pescadores, pasamos hablando con un pescador que me comentaba que él, él ha visto, él percibe que de 5 años para acá él está viendo los adultos que antes. Esta información es importante porque es así como uno tiene que ir corroborando entonces lo que los pescadores dicen. Hay que obviamente así, para poder ver si ellos perciben este mismo patrón, esa misma tendencia de que ellos creen que los tiburones están, de los tiburones de martillo, ahora ellos ven más que antes. Hace dos años atrás un pescador artesanal de cremito sí me dijo también que él estaba viendo mucho más tiburones chicos que antes que ahora él los veía como una plaga que de qué nos preocupábamos los biólogos si hay un pocotón y es lo que yo les digo. Si recordamos la primera gráfica que puso en el histograma para que hayan pequeños tienen que haber adultos, tienen que haber parejas reproduciéndose. Entonces, obviamente aquí hay como un vacío algo, o sea, hay un vacío de información que hay que ver con lo que está sucediendo. Entonces, ajá, perdón. No, no, claro, profe, sin embargo, no quiero perder algunas preguntas que tenemos. Ajá, y esta es la última, ya, esta es la última, este es el último slide. Vale, vale. Ok, y este, bueno, el penúltimo y ya. Entonces, nada más para que veamos acá, este es el problema que les comentaba, los tiburones llegan en este estado, en troncos, entonces, identificarlos en esta condición no cualquiera lo puede hacer. Yo tengo años en esto y obviamente pues me ha tomado tiempo y además yo tuve que inicialmente tomar muestras de tejido y cotejar con genética pues para ver entonces si yo estaba en la identificación de algunos troncos. Por ejemplo, este es un maco, esta es una especie de cites, la tenemos aquí, estos son siete musites, esta acá es un martillo, por acá está, por acá está, acá estos musites también, esta es una especie, este es el tigre, estamos viendo juveniles que están viniendo de archipiélago de las perlas. Esto para mí es una buena noticia saberlo, pero, mala noticia verlos en esta condición. Estos son los tigurones mamón, esta es una posible especie que esta coloración no es una especie que sea usual para Panamá, así que con esta estoy haciendo unas indagaciones para ver si después es un reporte nuevo. Y obviamente pues tenemos toro, tenemos falsiformis que es muy característico de la flota palangrera, palataguesis de la flota palangrera también, y otras especies pues que no se han podido identificar, pero esto, esto es lo que los inspectores tienen que hacer en puerto y no se les puede exigir porque esto requiere tener un buen dominio de la identificación de los troncos. Y esto, mucha experiencia también, por eso es que el tema de CIPES para la identificación y regulación tiene que dominar esta parte y lo otro una cosa es identificar los troncos y la otra es identificar las aletas. Mi fuerte está aquí, en las aletas todavía no, en las aletas estoy empezando a aprender a poder comenzar a identificar las especies, pero si esto es difícil, imagínense ahora con las aletas. Entonces, bien, ya para cerrar, una gran diversidad de especies han sido y continúan siendo dismadas por la pesca desde que se dio en Panamá el alet en los años 70 en donde se pagaba entre 40 a 70 dólares por libra de alet, imagínense que esto no podía competir con ningún pez, jamás. Su alta incidencia como captor incidental es un fenómeno en las pesquerías multiespecíficas que es lo que ocurre acá en los trópicos, esto es, pescamos corvina, pescamos parvo, pescamos sierra, viene todo junto y ahí el tiburón. Por lo que deben aplicarse medidas que permitan la recuperación de sus poblaciones pero al mismo tiempo que estas medidas no impacten la economía de los pescadores. Y estas son especies con el proyecto de marcaje que hicimos en Chame, nosotros hicimos algunas nada más y bueno, es todo. Bueno, muchísimas gracias profe, pues bueno, valiosa información como todos y quiero recuperar algunas preguntas que nos han hecho y que me parece súper interesante. Bueno, la cicatriz o la cicatrícula está presente en todas las especies del tiburón. No, generalmente en la familia de los carcarínidos que son casi todos los troncos que mostré ahí son de la familia carcarínida y los martillos. La nueva ley que se está trabajando además de ver el tema de prohibiciones, sanciones, controles y ordenamiento contempla el componente de educación ambiental para pescadores y o personas asociadas al tema de pesca. Y yo quiero hacer un alto en esta pregunta porque le quiero adicionar cómo que probablemente el doctor Duarte me puede apoyar. Cómo entrar en la conciencia de esos pescadores o esas personas que te dicen yo necesito comer. Yo me imagino que es parte de los obstáculos que a veces nos encontramos en el camino cuando queremos prohibir la caza o el consumo de algún alimento. Entonces, cómo poder convencer o cómo poder transmitirle ese mensaje a esas personas. Yo me imagino la mayoría de pescadores pero entre varios que te dicen oye, yo necesito comer. ¿Cómo hacerlo? O si en esta ley más de prohibición de consumo es regular o reglamentar una veda para tiburones si se puede, si se cabe. Claro, mira, por ejemplo, el tema es complejo. Vamos con el tema de concienzar. Es como yo digo, ¿de qué vale que yo tenga a un millón de personas en Panamá diciendo que no van a comer tiburón? Cuando yo puedo tener a 10.000, 8.000 pescadores capturándolos afuera. Entonces, realmente, ¿quién tiene que ser mi target a quien yo tengo que realmente convencer al tema tiburón? Convencer a la gente que no lo consume es bueno, me parece bien, pero realmente creo que aquí lo que hace falta es que hay que hablarle claro a los pescadores. Tal vez no se les ha explicado bien la importancia del tiburón en los ecosistemas. hay países en donde las pesquerías de interés comercial ya han colapsado porque las poblaciones de tiburón ya han decaído abruptamente. Entonces, esto, yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer. Digo, falta recoger mucha información que puede evidenciar esto y demostrárselo al pescador. Ver cómo, ver si su pesca en efecto ha cambiado para que entonces a él se le pueda convencer y decir, oye, ¿sabes qué? Si tú sigues a este ritmo matando a los tiburones, tú vas a tener cambios más drásticos en su captura. Pero entonces, te soy franca, si no es información, yo no puedo y no se puede hacer mucho. Yo como convenzo a un pescador, yo necesito tener pruebas. Tanta campaña y tantas cuestiones, no es malo porque ya tienes a la gente sensibilizada de que el tiburón está bien. No es un animal malo, no es un animal agresivo, es un animal que hay que proteger. Pero también yo tengo que realmente que yo tengo que tratar de convencer y explicarle bien las situaciones a los pescadores. Si ellos no están claros de qué es lo que está pasando, de por qué hay que cuidarlos, entonces va a haber un ataque toda la vida y que por eso está seguido. Cuando, por ejemplo, y casualmente me lo dice un pescador, que él mismo lo, ¿quién mejor que un pescador cuando el que dice estas cosas? Él mismo le dice, fue un gran logro reducir el tema de la aleta y que es, imagínate, ¿cuánto pagaban por ella? 70 dólares la libra por una aleta de tres pies, 40 dólares a lo menos que te pagaban. ¿Y ahora cuánto cayó? A 2, 3 dólares la libra. Esa fue una lucha y digo que esto fue una gran lucha que se ganó en desmotivar a la pesca de tiburones. Perfecto, ya ese es un paso ganado, ¿eh? Ese es un paso ganado. Ya tú no tienes una pesca full dirigida al tiburón. Bien, tenemos un punto a favor ahí, pero sigue todavía la presión. Casualmente, pues acá con el colega Robert, estábamos viendo datos de exportación de tiburones. ¿Qué estamos viendo? que tenemos un gran volumen de registro de importación en Hong Kong de tiburones que salen de Panamá que todavía se da. ¿Cómo sale ese tiburón de Panamá? Ese tiburón sale de Panamá, no se registra en la información, pasa por tránsito a puertos de Estados Unidos donde no hacen nada y no los paran y de ahí viajan a Hong Kong. Hong Kong es uno de los mayores países donde ahí la medalla de demanda porque van a otros. Panamá llegó a exportar entre 2009 a 2019 a 15 países tiburones. Vean la importancia de este mercado y a pesar de que el tiburón cayó, el precio, lo que más se ve en la aduana es más tronco que aleta. Solamente de 2009 a 2019 7% es aleta, el resto es tronco. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo se movió ese mercado? De alguna forma se redireccionó a la carne de tiburón y no a la aleta. Sigue haciendo, sigue habiendo esa demanda internacional. Entonces, esto es ahora lo que tenemos que investigar. ¿Por qué? ¿Y cómo está saliendo ese tiburón de Panamá editando todos los registros? Ya. Entonces, una cosa es lo que estamos viendo aquí en la pesca de los chiquitos, pero entonces a exportaciones también estamos viendo cosas que se están dando. Se están dando. Así es. Pues bueno, hay muchas inquietudes, la verdad que la hora, el tiempo, yo sé que quizás es un tema interesante. Solamente me despido con una sugerencia que incluso no lo hago yo, sino que más bien la voy a tomar también de los participantes y es una sugerencia para la ARAP y dice, ¿se puede dar una charla a los pescadores antes de dar el permiso de pesca? Yo creería quizás que esto ya se hace, simplemente quizás intensificarlo o extrapolarizarlo. Profesora, muchísimas gracias ya a usted y a todos, la verdad, por la valiosa información que nos han dado. Prometemos que seremos multiplicadores de este mensaje, yo particularmente seré una multiplicadora, todos somos agentes de cambio y eso yo tengo fe de que sí lo tenemos que creer y que poquito a poquito pues el mensaje sí se puede llevar y llegar más lejos. La conciencia de cada uno de nosotros como consumidores, sigo y existo, es valiosa, es un tema y es una acción fundamental. Asistir a informaciones o charlas como la que estamos asistiendo el día de hoy también es clave porque precisamente esa es la información que vamos a llevar para convencer a los distintos sectores. me despido dándole el agradecimiento a los tres expositores que tuvimos hoy, gracias por su valioso tiempo, a todos los participantes también, bueno, muchísimas gracias también disculpándonos por el contratiempo que tuvimos. Gracias por la oportunidad. A ustedes, a los directores de la Cámara Marítima por precisamente como siempre lo digo interesarnos e interesarse y ser parte de poder seguir llevando este tipo de mensajes en cuanto a la conservación y preservación de todos nuestros ecosistemas principalmente en marino e invitarlos a que el día de mañana se va a estar llevando también en pro también de estas charlas de conservación o de biodiversidad el tema del pez león un invasor que ha llegado a nuestras costas y que también es un tema bastante interesante que debemos conocer realmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Mui, si me permites por parte de la Junta Directiva de la Cámara que estamos en línea ha sido un placer el apoyo y que continúe estos proyectos Mavi. Que tengan todos muy buen día. Gracias a ustedes, gracias profesores, licenciados, participantes, directores y mi persona un placer haberlos acompañado y que seguiremos tratando de seguir llevando mensajes como este. Muchísimas gracias a todos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias.